La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. A la una, a las dos y a las tres, que aquí, aquí, aquí está la sexualidad femenina con ustedes. La sexualidad femenina, es decir, unas voces de mujer que van a hablar, que van a hablar. Bueno, he traído un secreto de belleza. Pero Clemence, presentémonos que hay personas que no nos han escuchado hasta este momento. Estamos Clemence Lonis, Elena Trujillo, servidora con ustedes, somos psicoanalistas. Y este es un espacio un poco diferente a lo que escuchan en otros lugares. Y además va dirigido a hombres y mujeres, porque la sexualidad femenina no es una cosa solo de mujeres. Ah, cuidado, cuidado. Y el secreto de esta noche tampoco es solo para el secreto de belleza. Ah, es que habla como si ya todos nos siguieran y nos conocieran, fuéramos súper conocidas. Entonces, es un secreto de belleza para mujeres y hombres. Ah, bueno. Y dice así, es un secreto de un poeta. Querer hacer todos los días algo diferente es muy juvenil, poco práctico, y no permite enamorarse de nada. Un estilo también necesita que algo se repita. Querer hacer todos los días algo diferente es muy juvenil, poco práctico, y no permite enamorarse de nada. Un estilo también necesita que algo se repita. Entonces, muy buenas, Elena. Bueno, de verdad, es decir, que necesitamos repetir estos encuentros que tenemos con nuestros oyentes como un trabajo que se va a producir en el tiempo, porque eso nos va a permitir generar una inteligencia, generar una transformación en nosotras, y también, con ese producto, efecto del trabajo, plantear futuros proyectos, futuras propuestas. Veremos, ¿no?, lo que la realidad nos... lo que se producirá para nuevos proyectos. Porque a veces hay una tendencia, que tenemos todos y todas, a la creatividad. Venga, ay, quiero hacer esto, venga, vamos ahora, tal. Y abandonamos cosas que estamos haciendo, porque la novedad es muy atractiva. A mí me pasa. Te digo, voy a probar esta cosa nueva, y abandono a mi pareja, abandono mis ideas anteriores. Claro, la he fastidiado, porque, claro, es como negar que yo había puesto un deseo, un trabajo en la vida que tenía, en las cosas que hacía, y a lo mejor no me di cuenta de lo que me aportan esas cosas a mi vida, y solo he ido buscando esa novedad, que es atractiva. Pero, que si no la sé incorporar a esas otras cosas que tengo, pierdo no solo la novedad, sino pierdo también las cosas que formaban parte de mi vida. Es que también hay que saber ver la novedad en la repetición, porque repetir lo mismo no se puede. Nunca vamos a poder repetir lo mismo, intentemos repetir el programa de ayer. Imposible. No vamos a poder. Entonces, sí, lo que podemos hacer es, en el mismo programa, repetir la acción, vamos a escucharnos decir cosas diferentes, y ahí se va produciendo la novedad, en el mismo acto. Incluso pasa con las sesiones de psicoanálisis. Bueno, ahí... En el sentido que se repite, hay un acuerdo de un horario, de unos pagos, los vamos a encontrar durante una serie de tiempo, pero lo que pase en ese pacto, en ese encuentro, en esos espacios, va a ser diferente cada vez. Aunque a veces a uno, como paciente, le parezca que está repitiendo cosas, es imposible repetir, como tú bien has indicado. Sobre todo porque ahí la escucha de un psicoanalista y que el psicoanalista va a ver la diferencia, ¿no? Uno es diferente cada vez. Total. Y además, incluso cuando va a contar la historia, intenten contar la misma historia una y dos veces. No van a poder, no van a poder. Claro, es imposible. Es una imposibilidad del ser humano. Y fíjense que a veces pueden estar escuchando los oyentes y tienen la sensación, pero si yo en mi casa con mi mujer siempre tenemos las mismas conversaciones, siempre hacemos las mismas cosas, vaya aburrimiento, todo lo mismo. No, yo lo que quiero es algo diferente. ¿Y qué? Y bueno, porque hay que aprender a escuchar diferente. Hay que aprender a buscar en el otro, a escuchar en el otro algo diferente. Bueno, a escuchar. Ya si uno se pone a escuchar el otro, ya verá que no es lo mismo que ayer. Pero claro, el problema es que no solemos escuchar, que el otro en general no nos interesa. El amor existe. Y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. Parte de los modelos ideológicos que podemos tener, es decir, que yo cuando te escucho ya te intento clasificar, te intento pensar como te pensaba ayer, intento un... Bueno, pero eso ya estaría muy bien. Bueno, pero eso ya sería un éxito. El problema es que no llego ni siquiera a escucharte, sino que lo único que escucho es comparando. ¿No? Cuando escuchamos las conversaciones. Ah, ¿a ti te pasó eso? Pues a mí no sé qué, no sé cuánto. Es decir, que no me interesa, no me interesa ni siquiera la historia que el otro me contó. Me interesa para poder contar la mía. Bueno, a mí mejor de eso mogollón. Yo no sé si a ustedes, pero cuando uno empieza a hablar, que uno en muchas ocasiones pues quiere contar algo, quiere conversar, evidentemente con otra persona, esas otras personas pues también van a participar. Pero a veces el otro no te quiere escuchar. Inmediatamente mete lo suyo y ya está el de protagonista y te ha anulado todo el deseo que tenías. Y bueno, pero cada uno tiene un deseo más fuerte que el tuyo. Porque ha ocupado el lugar con su historia. Y que en general además no suele ser... No, decir suerte o despedirse o escucharlo y decir una frasecita según lo que hemos escuchado. Digo, tampoco es que hay unos que se imponen muy fuerte con su historieta, como si su historieta fuese así el centro. Es algo muy infantil, ¿no? Es algo infantil. Como el niño cuando viene y dice, mamá, 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 mira, y piensa que lo que va a contar a la mamá es lo más alucinante del mundo. Entonces sí hay algunos adultos que van así también por la vida, enseñando sus quehaceres como si fuesen una cosa alucinante y que es lo único que puede interesar además al otro que está escuchando, esperando que me vengas a contar lo que estás haciendo o lo que te ha pasado. Pero así somos los seres humanos. ¿Y cómo podemos aprender a escucharnos? Bueno, el diván del psicoanálisis es un muy buen lugar porque nos podemos distanciar de lo que decimos. Entonces es un buen lugar porque para escuchar al otro hay que tomar un poco de distancia. Como tú decías, ¿no? No querer comparar ni conmigo ni con él mismo que el de ayer. Porque cuando el hombre se aburre porque su mujer viene o se encuentra con ella a la noche y que siente que está contando la misma historia es porque él tiene la misma escucha. No se ha modificado. Entonces. Ha puesto una cara muy extraña. Claro, pensar que una persona casi es como un armario empotrado, que siempre va a ser igual, es terrible. Claro. Pero eso es imposible. Por tanto, aunque tengas esa sensación, no va a ser así. Entonces uno tiene que cambiar su mirada, plantearse. Si el otro que me encuentro en casa o me encuentro en mi vida cotidiana me parece siempre de la misma manera, en lugar de pelearme con el otro y decir, pero macho, ¿qué te pasa? Me tengo que preguntar con qué mirada le estoy mirando, con qué escucha lo estoy considerando al otro. Porque a lo mejor hay algo en mí cerrado que no permite que esa persona pueda hablarme de forma diferente. Claro, claro. Porque él me habla porque sabe que yo no lo escucho. O sea, me habla, da lo mismo lo que diga. Porque sabe que yo no estoy escuchando, claro. Que si presto un poco de atención, y prestar un poco de atención es hacerle una pregunta inhabitual. Pero eso es ser generoso. Es jugar también, porque es ser generoso, pero la generosidad también muchas veces rebota. Rebota sobre uno mismo. Porque si soy generoso y le doy al otro la posibilidad de decir una frase nueva, porque yo ya he empezado a dar frases nuevas, frases diferentes. Es hacerle una pregunta inhabitual al otro, en lugar de preguntarle siempre, ¿dónde viene? ¿Qué has hecho hoy? O no sé, cada uno tendrá las suyas. Poder hacerle una pregunta, ¿y por qué le hiciste la blusa de tal color? ¿Y qué tal el nuevo perfume de tu amiga? O qué sé yo. Pero hacerle una pregunta sorprendente, algo inhabitual. Aunque después dices, ¿pero qué te pasa? Claro, porque después pasa eso. Que después el otro escucha algo inhabitual y entonces no lo puede soportar. Todas las relaciones no son iguales y se pueden afrontar de la misma manera. No, pero tenemos estereotipos, porque vivimos en un mundo con una ideología que nos cae encima para todos igual. Y entonces, claro, cada uno tiene que hacer el trabajo un poco de despegarse de esa ideología. Pero según el trabajo que cada uno ha hecho, está más siguiendo los estereotipos que otros. En ese sentido, por eso que hay muchas parejas que viven el mismo tipo de relación. Están sobredeterminados, tienen la sobredeterminación de cada uno, pero después, sobre todo, el estereotipo social de cómo se tiene que vivir en pareja. A partir de septiembre, por tan solo 5 euros, podrás asistir los sábados por la mañana al taller de sexualidad que impartirán nuestras psicoanalistas Elena Trujillo y Clemón Slonis. Consigue tu plaza escribiéndonos a lasexualidadfemeninarradio.com Esa palabra sobredeterminación puede que alguno de nuestros oyentes no la entienda. ¿Cómo podremos explicarle? Para que entiendan que, de alguna manera, somos personas y estamos obtenidos por pensamientos que no conocemos, por estructuras que no vemos, pero que la ciencia nos viene a explicar, nos viene a mostrar y nos viene a decir que nosotros estamos determinados por un pensamiento que es el pensamiento inconsciente. Que la base de nuestra personalidad no está en nuestra conciencia. Nuestros deseos no están en nuestra conciencia. En la conciencia están los efectos de los deseos, los efectos de nuestro pensamiento consciente. Se traducen ahí, pero que son inconscientes, son desconocidos para nosotros y hay que hacer un trabajo, eso es lo que hacemos en el psicoanálisis, hacer un trabajo para construir esos deseos inconscientes, para conocerlos, para poder transformarlos y que eso nos permita vivir la vida de otra manera, vivir las relaciones de otra manera. Que no es tanto voy a cambiar mi vida, mi vida no me vale, tengo que cambiar de marido, tengo que cambiar de trabajo, tengo que cambiar de... Hay gente que lo tiene que cambiar todo, casi todo, pero que no hace falta, no hace falta. Ya habíamos dicho que con un pequeño cambio ya uno cambia la mirada y lo ve todo diferente. Lo bueno de los cambios es eso, que no hace... Y a veces es bueno cambiarse de ropa. Y lavarse, sí, también es necesario. Pero para volver a la escucha, ¿no? Que decías ahí la importancia de la escucha, poder escuchar al otro. Creo que hay que poner una distancia. No sé, a veces sube como un ejercicio. Voy a escuchar, ¿cuántas veces se repite la misma palabra? Como, ¿para qué? Para abstraerme, porque si no, entro en el juego del otro, entro en su intonación y ya no escucho nada. Es que no escucho. Que si me alejo un poquitín y veo cómo habla muy rápido. Habla... ¿Cuántas palabras utiliza cuando habla? ¿Cuántos verbos pone? ¿Y los verbos por qué están siempre en pasado? O, no sé, escuchar de manera diferente el discurso. Digo, como ejercicio, porque después hay que aprender a escuchar al otro. No creerse lo que nos dice. Eso es escuchar al otro. Si caigo en creerme lo que me dice, entonces caigo en la trampa de contestar. Y de ahí, es cuando uno quiere tener razón. Porque ha caído en la trampa de, me des lo que tú dices, quien tiene razón, eres tú, soy yo, etc. Pero, ¿no? Poder escuchar es eso, o tienes otra idea. A veces incluso en las conversaciones, ahora que nos pasa mucho cuando tomamos el móvil o observamos otra situación que está presente y parece que nos despistamos de esa conversación, puede sentirse el otro como, bueno, especiado, como que no está siendo escuchado. Y, sin embargo, nunca se sabe. Porque también a veces hay ciertos desvíos que permiten la escucha o que permiten traer algo de fuera a la escucha. Porque nunca se sabe cómo van a ser las cosas. O si es porque estoy muy atenta a ti, que te estoy escuchando más, que si hago o me distraigo. A veces pasa con los psicoanalistas, ¿no? Que parece como el tipo está distraído, como que no sé qué, que no te escucha y tal, y de repente te dice una frase, como se nota, que ha escuchado todo y que te va a interpretar lo verdaderamente importante. Porque no era la coherencia del discurso, era dónde pusiste el acento psíquico y dónde ahí él ha intervenido. Porque a veces creemos que hay que escucharlo todo del otro. No, se trata de escuchar aquellos significantes que son importantes en el discurso del otro. Bueno, que sí, que estudiar psicoanálisis le podría venir bien a mucha gente. Ah, bueno, bueno, eso ya es una cosa que tenemos que plantearles en el próximo programa a nuestros queridos oyentes, porque el psicoanálisis tiene su importancia y su utilidad para la mujer. Sí, efectivamente. Eso tienen que saber. Y para el hombre también, ¿no? Bueno, para el hombre también. Bueno, el hombre hablaremos otro día. Pero hoy le vamos a emplazar para el próximo programa que algo le vamos a querer plantear sobre el psicoanálisis para ustedes, para las mujeres. Muy bien. Ahí estaremos, Elena. Bueno, muy buenas noches y hasta la próxima. Hasta la próxima, queridos. En la noche éramos eternos Moríamos cada vez como para siempre Primero los dos juntos, después nos besábamos Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo Y volvíamos a morir cada cual en su tiempo En la noche En la noche éramos eternos Éramos como las flores Crecíamos en el silencio La noche La noche Tus gritos de amor atraían Sobre nosotros A los fantasmas de la bruma La sexualidad femenina La sexualidad femenina Un espacio en radiotentación Donde se habla de aquello que nadie cuenta Pero todos desean saber Con Elena Trujillo y Clemence Lonis Las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios La sexualidad femenina